Memos Salinas, uno de los jóvenes con mayor influencia en México y muy probablemente uno de los más acaudalados. ¿Pero quién es verdaderamente Memos Salinas? Sin más, comencemos. Su nombre completo es Guillermo Salinas Treviño, pero es mejor conocido como Memos Salinas, el cual se ha dado a conocer más por TikTok y ha mostrado un poco de su vida, pero lo que me parece más impresionante es que da alguno que otro consejo en la plataforma, además de que comparte sus experiencias de vida y lo que él haría en algunos casos. Pero la pregunta del millón, ¿cómo se hizo millonario Memos Salinas? Personalmente pienso que la pregunta está mal formulada y creo que debería ser así, ¿de dónde proviene la fortuna de Memos Salinas? Si bien la fortuna de Memos Salinas proviene de su tatarabuelo, el señor Benjamín Salinas Vestrup. Él nació el 19 de octubre de 1884 en Nuevo León, Monterrey. Comenzó a trabajar a los 14 años de edad en la atalabartería de su padre, Jesús María Salinas, quien aprovechó el auge del algodón a fines del siglo XIX. Se dedicaba a producir colchones y caronas para ensillar caballos, pero al darse cuenta que su hijo era su mejor vendedor, le dijo que fuera a trabajar a un lugar en el que tuviera un mayor ingreso. Así que Benjamín Salinas decidió buscar otro trabajo en uno de los negocios de Jesús Montemayor, uno de los empresarios más importantes de Monterrey en aquel tiempo. Pero el señor Jesús notó la destreza en Benjamín, que pocos tienen, y fue el no tener miedo a emprender. Pero algo que destacó de Benjamín es que aprendió lo mejor de Jesús Montemayor. Al poco tiempo Benjamín se asoció con su cuñado Joel Roy Chavarossio, para crear un negocio que consistía en comprar en serenes domésticos a su suegro, a su padre y a distintas casas importadoras. También se le ocurrió la idea de fabricar camas a base de metal, usando varillas de desperdicio de la fundidora de Monterrey. Es aquí donde aprendí una lección, ya que para muchos el desperdicio de varillas sería basura, pero el señor Benjamín transformó esa basura en dinero. Hasta este punto todo parecía ser éxito, hasta que por desgracia se suscitó la revolución mexicana en 1910. Esta situación llevó a Benjamín a cerrar su negocio. Sin embargo, Benjamín decidió transformar esta situación crítica en una oportunidad de negocio, ya que al terminar la revolución, fundó Salinas y Rocha en 1917, en el centro de Monterrey. Originalmente su enfoque fue en vender muebles en abonos. Por un lado, se alivianaba la escasez que había sufrido el país. Sin embargo, Benjamín y su socio entendieron el valor de vender el dinero prestado, esto gracias a la venta de muebles en abonos. Sin embargo, uno de los hijos de Benjamín mostró interés en el negocio. Siendo específico, este hijo fue Hugo Salinas Rocha, quien inició trabajando como un obrero, pero después de cuatro años se convirtió en gerente de la tienda de la Ciudad de México, la cual, si no me equivoco, fue fundada en 1933. Sin embargo, Hugo Salinas viajó hacia Estados Unidos en busca de conocimiento para que le permitiera crecer en el negocio. Al poco tiempo, instituyó precios fijos, instauró el horario corrido y mejoró el sistema de crédito, implantado desde el inicio. Con estos cambios comenzó la transformación de comercio en México. Para su suerte, las ventas superaron la capacidad de producción de sus fábricas de Monterrey. Fue entonces cuando empezó a importar mercancía y a comercializar línea blanca. Pero por desgracia, la suerte de la familia Salinas se comenzaba a agotar, ya que el señor Benjamín sufrió un segundo infarto. Este hecho desencadenó ciertas diferencias entre los fundadores de la empresa y miembros de la segunda generación, como Hugo, que tenían maneras de trabajar muy distintas. Sin embargo, Hugo tenía la misma virtud que su padre, que era apostar por nuevas cosas. Así que se puso en marcha y decidió fundar una fábrica de radios con tecnología de punta. Pero a Hugo Salinas le faltaba un socio que conformara su negocio. Es por eso que hace invitación a los ingenieros de Eduardo Antonio Beita y Guillermo de la Peña. Y juntos diseñaron todo tipo de radios. Desafortunadamente, tenían diversos problemas técnicos y Hugo Salinas decidió deshacerse de los aparatos, lo que significaba pérdidas para su empresa. Pero posteriormente, Hugo llamó al ingeniero Raúl Padilla, Valero, para que diseñara una radio que funcionara bien. Después de algunos intentos, el ingeniero logró hacer funcionar finalmente un modelo de radio, y Hugo Salinas decidió volverlos a comercializar. Pero antes quiso cambiarle el nombre, para que no conservara la mala fama que pudiera haberle traído los radios defectuosos de la generación anterior. Fue así como surgió el nuevo nombre de la compañía Electra, la cual fue fundada en 1950 por su hijo Hugo Salinas Primes, con una fábrica de dos plantas de 700 metros cuadrados cada una. Y fue así como Electra se convirtió en uno de los actores principales de la modernización. Sin embargo, en 1961, el Consejo de Administración de Salinas y Rocha, a pesar de los resultados positivos de la compañía, decidió remover a Hugo Salinas Rocha de su cargo como director general, cuando la cadena tenía 38 tiendas y constituía el competidor principal Sears. Hasta este año, Hugo Salinas Rocha se retiró de las actividades empresariales, y su sucesor fue su hijo Hugo Salinas Primes, quien ya tenía bastante experiencia en el mercado, y tenía las habilidades para saber liderar la compañía Electra. Pero aunque Electra era un negocio exitoso y con buenas ventas, necesitaba liquidez al vendedor, con 24 meses de crédito. No entraba el dinero con la velocidad necesaria para pagar a los proveedores y poder vender más productos. Fue con el financiamiento de Bank of America que lograron aumentar las ventas un 40%. Podría decirse que Hugo Salinas Primes se dedicó al 100% a esta empresa. Por otro lado, también escribió unos libros. Uno de ellos se llama La Era del Dinero Falso. Sin embargo, para 1987, uno de sus cinco hijos pasó a ser el director general de Grupo Electra, y este hijo es Ricardo Salinas Pliego, quien estudió la carrera de contador público y además cuenta con una maestría de negocios. Para 1993, un grupo de inversionistas encabezados por Ricardo Salinas adquirió el paquete de medio que privatizó el gobierno federal, con lo que nació TV Azteca. Durante siete años, Ricardo se concentró totalmente en la administración de la empresa, y gracias a la ruptura de ciertos paradigmas de la industria, en pocos años logró capturar el 40% de la audiencia, lo que lo consolidó como la segunda mayor productora de contenidos en español en todo el mundo. Pero en lo que respecta a las inversiones financieras del Grupo Salinas, en octubre del 2002, Grupo Electra recibió las primeras licencias bancarias, otorgada en diez años, tras lo cual se fundó el Banco Azteca, institución que actualmente tienen operaciones en México y otros países del extranjero. Posteriormente, el Grupo Salinas obtuvo dos licencias financieras más por parte del gobierno federal, con las que se formaron Seguros Azteca y Afor Azteca respectivamente. Aquí es donde podemos ver que la idea de negocio de Benjamín Salinas trascendió por generaciones hasta lograr convertirse en una monstruosidad en los negocios. Pero bueno, ¿a todo esto Memos Salinas es hijo de Ricardo? Y bueno, las respuestas no, ya que verdaderamente él es hijo de Guillermo Salinas, hermano de Ricardo Salinas, por lo que Ricardo Salinas se convierte en el tío de Memo Salinas. Pero por otro lado, el padre de Memo Salinas también no se podía quedar atrás en la creación de nuevos ingresos. Algunas de sus empresas son Dodito, Signia, el periódico El Horizonte, la cervecería Non Plus, pero uno por el que lo pueden ubicar más es por la arena de la Ciudad de México, así también como la arena de Monterrey y próximamente la arena de Guadalajara. Y ya de aquí sigue Memo Salinas, siendo la quinta generación de emprendedores de su familia. Independientemente de esto, Memo Salinas igual se dio a conocer por un vídeo, específicamente éste. Tengo muchos amigos que tienen mucha lana y son muy miserables porque lo único que tienen es el dinero, ¿sí? Y no, no toda la vida he tenido lana, no porque mi jefe tenga lana significa que yo voy a tener, ¿verdad? No, señor. Esta casa no es de mis jefes, es mía, mía. Nadie me la regaló, yo me la compré con mi lana, ¿sí? Entonces no digas cosas que no sabes. Y bueno, personalmente pienso que si tu papá tiene lana, como él dice, esto sí te garantiza tener un 80% de éxito. Pero quiero pensar que lo que él quiso dar a entender es que a él le gusta sumar más, como diría Marquitos Toys, y no restar. Es decir, Memo Salinas podría estar subiendo contenido en Miami destapando champaña por deporte. Pero no, prefiere dar consejos de negocio y dar motivación. Así que sí, pienso que Memo Salinas es un gran emprendedor, y espero que siga ayudando con esos consejos a mentes jóvenes. Vaya, que son el futuro del país y del mundo. Así que en este video viste de dónde proviene la fortuna de Memo Salinas. Sin más, este es tu misterio y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!